En mi adolescencia consumí mucho humor gráfico. Siempre me fascinó el poder de síntesis de esos humoristas que eran observadores, guionistas y dibujantes a la vez y que eran capaces de conjugar la agudeza, el sarcasmo y la ternura en un solo cuadro. A los 24 años me anoté en un taller de humor gráfico que dictaba a un tal Juan Matías Loazó, más conocido como Tute. Además de ser el hijo de Caloy, uno de los próceres de este arte en la Argentina, Tute es uno de los nombres más fuertes de su generación. Dueño de un universo único, lleva publicados más de 10 volúmenes con sus dibujos e historietas, además de dos libros de poesía. Fue en el año 2013 que tuvimos esta charla donde nos contó sobre su proceso creativo. Pasen y vean a Tute. ¿Y dónde está el filtro que dice, bueno, de estas cosas que me llevan, una idea humorística o algo que me llama la atención, algo es para compartir en un asado con mis amigos y otra cosa quiero que termine en la publicación de este domingo, digamos. ¿Cómo decidís eso primero? No hay tal decisión, no hay un sistema tampoco. Hay voluntades misteriosas, internas, porque por mi método de laburo, por cómo trabajo yo, dejo mucho libro al azar o al inconsciente, mejor dicho. Hay mucho de eso, de sentarme sin saber muy bien hacia dónde voy a ir y hacia dónde quiero ir incluso. De todas formas, el proceso creativo siempre es muy difícil de expresar, de explicar al otro, porque además tiene múltiples caminos, no tiene un solo camino. No es que yo todos los días me levanto, pienso, hoy quiero hablar de la libertad de expresión y voy, entonces hago un chiste sobre eso. No, no funciona linealmente, sino más caóticamente. A veces llevo a una idea a través de un dibujo, de bocetos, porque no se me ocurre nada inmediatamente y empiezo a dibujar y a partir de esos trazos surge una idea. Otras veces vengo con una idea recurrente en la cabeza, otras veces viene el sueño, a veces me despierto con una idea que después desarrollo en el tablero. Pero, y sobre todo en las páginas dominicales, lo que doy es rienda suelta al inconsciente, a que aparezca lo que tiene que aparecer, lo que necesita ser expresado. Así que ya te digo, son diferentes caminos, se bifurcan e incluso a veces recorro uno y no llego a ningún lado, vuelvo atrás y empiezo por otro lado, hasta que algo sale. A veces la palabra lleva el trazo, a veces al revés, por ahí. Exactamente. A veces no hay palabras. A veces no hay palabras, a veces es mudo, a veces es una imagen que me quedó. Muchas veces me he despertado con una imagen muda de un sueño que después termina siendo un chiste. Claro. Por ahí un chiste de texto queda más claro dónde se termina y acá está. Pero, ¿cómo sabes en esos casos cuándo no cansar el dibujo? Cada vez voy más encaminado hacia la síntesis. Esa sí es una búsqueda, por lo menos ahora, consciente. En algún momento yo creo que fue inconsciente incluso. Pero me interesa profundamente la síntesis. La síntesis que es quedarse con la esencia de las cosas. No necesito dibujar todo un edificio con cada una de las ventanas para mostrar que ahí hay un edificio. Por ahí son tres líneas, cuatro ventanas y ahí está el edificio. Bueno, lo mismo con las ideas, lo mismo con los personajes. Me gusta pulir los textos. Un texto dicho con la menor cantidad de palabras va a tener una potencia distinta que uno dicho con muchísimas palabras. Y yo, por supuesto, lo aprendí de otros humoristas gráficos como el negro Fontana Rosa. Vos a una buena idea le agregás dos o tres palabras y pasas en una mala idea. Sobre todo cuando tenés que hacer un cuadro diario, donde tenés solamente un cuadrito para desarrollar tu humor. Claro, mucho, mucho. Entonces, ahí tenés poco espacio y por ahí tenés que dibujar dos o tres personajes nomás, uno o dos globitos y ya tiene que estar el chiste servido. Pero sería, para ponernos en una metáfora futbolística, sería resolver en una baldosa. En cambio, en la página dominical uno tiene un espacio mucho más grande donde podés hacer un gran cuadro o podés dividirlo en la cantidad de cuadritos que tengas ganas. Está perfecto. Y creo que esto, ahora me doy cuenta por qué, no se lo pregunté a nadie hasta ahora, pero ¿cómo ves la relación entre el humor y la poesía? Uno desarrolla su humor con las herramientas que tiene, con los libros que leyó, con las películas que vio, con los cuadros que vio, con los artistas a los que admira y de quienes consumió lo que han hecho. Es decir que la poesía para mí, en mi caso, es fundamental porque es algo que me interesa profundamente, me parece que es una manera, una forma de expresión muy potente y me llega a mi sensibilidad, digamos, la escala a la poesía. Entonces, aprendí a dominarla, ¿no? Es como cualquier otra cosa, es un arte más. Pero te diría, más que un arte, en mi caso, una herramienta. Es una herramienta que pongo al servicio del humor. La utilizo para generar humor o para generar algún tipo de potencia, ¿no? Es decir, para mí, por ahí, tengo páginas que son humorísticas, pero que tienen la poesía como una herramienta más, ¿no? Muy presente. Muy presente. Por ahí, ahora menos, me imagino, porque el laburo de ustedes es más solitario, pero, ¿en algún momento de tu vida de dibujante y tu carrera era de consultar cosas? Sí, claro. Con dibujantes, colegas. Sí, sí. Yo creo que todos los que, cuando recién arrancás, lo primero que hacés es consultar, ¿no? Buscando aprender de los maestros. Y yo creo que con una cosa secreta, con una ilusión secreta de que eso que uno muestra guste a quien uno admira, ¿no? Así que sí, por supuesto, lo fui a ver a todos. Con 17, 18 años, lo fui a ver a Quino, a Fontana Rosa, a Cendra, a Tavorea, a Máicas, a todos. A todos los iba a ver con mis dibujitos, les mostraba a ver qué me decían. Y una cosa interesante que descubrí, años después, es que cada uno me dijo lo que para ellos era importante y destacable en el humor. Es decir, me hablaban de, bueno, lógicamente, desde ellos, desde lo que para ellos era fundamental a la hora de ser humorista gráfico, ¿no? Entonces me encontré con un tabaré que me hablaba de los enfoques, ¿no? De las perspectivas, que es eso que también domina a él. Me encontraba con Fontana Rosa que le prestaba, o un Cendra, le prestaba muchísima más atención a los textos que al dibujo. Cendra hasta me dijo, mira, yo del dibujo no voy a opinar. Y los textos me calé, dice, ¿qué? Un Quino que me decía hay que meter el dedo más en la llaga, ¿no? Así que ponía mayor atención en el mensaje. Así que fue interesante.